En el inmenso horizonte veo un pedacito de tierra, queridos de gran solos. En aquella tierra está mi querida escuela, de historia gloriosa y fecunda. Cuando la veo, la tristeza me sacude y la veo alejarse como el verano de mi hombre. Eres mi Santa Lucía, semiterno tebrero febril, que con tu aroma juvenil no viva. Siento orgullo al decir tu nombre, y Santa Lucía la pido sobre mi nombre. Nos distinguimos sin hacer esfuerzo, con tu peculiar insignia, tus colores pavios y el azul intenso son el cielo de tu serreñazo. Santa Lucía querida, es momento de sentirme aquí y de sentirme allá, de dejarte los recuerdos de nuestra labor a cumplirse. Somos los vicentes que parten con la angustia de la Dios. Nuestro patio radiado terminará vacío, el astro rey no lo olvidará. Nuestras aulas de donde aprendimos hablarán de cómo fuimos. Ya no vendremos más a tu llamado viejo timbre de color ceniza, ni dejaremos recuerdos en la pizarra con la barrita blanca de pisa. Quedarán entre tus paredes el aroma adolescente. Recordaremos el primer goce, el primer quebranto, el primer amor, la primera destitución, la amistad y la tolerancia. Y a nuestros maestros y a todos. Te dejo Santa Lucía querida. Adiós. 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 Gracias por ver el video.